¡Muy buenas a todos, Titanes! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite y hoy vamos a reaccionar al vídeo de Metapod para Presidente TV de 10 errores que cometes en Pokémon Unite. Así que vamos a ver qué dice este señor. Ya sabéis que lo podéis apoyar por las redes sociales. Ahí lo tenéis, Metapod para Presidente TV. La verdad que, hostia, el primero me gustó muchísimo y se ocurren bastante los vídeos y que... Le puedes echar un vistazo que es 100% recomendado este para América. Bueno, vamos a ver el vídeo ya. A ver, ¿qué tal? Pokémon Unite salió ya hace unos meses y es bueno ver que hay mucha gente... Bueno, el vídeo es de... Que esto es una cosa que debería hacer la gente cuando ve mis vídeos, por ejemplo. Es del 1 de enero de 2022. ¡Ojito! Primer vídeo del año. Estamos racionando el primer vídeo del año, ¿eh? Primer vídeo del año. 1 de enero. Tiene ya 20... Bueno, un mes y 22 días. Casi dos meses. ...gente interesada. De hecho, este ha sido el primer juego MOBA para algunos. Por eso mismo, es común que la gente pregunte por tips para mejorar. Ya que siguen perdiendo... Ahí entro yo. Ahí entro yo con los vídeos. Con casi 500 vídeos que llevamos de Pokémon Unite. Deja mirar un segundo porque es que... Yo diría que llevo ya... Si no llevo 500 vídeos, llevamos ya cerca de... Una auténtica locura. O sea, fijaros. Fijaros aquí, ¿eh? 479 vídeos, llevamos. 479 vídeos. Va a flipar, ¿eh? Va a no dormir. Va a mear y no echar gotas. Sí, mañana sale un nuevo Pokémon, Julio. Bueno, ese sabe hace tiempo. Hice un vídeo hace tiempo. Todo lo contrario. Es bueno reconocer que podemos mejorar. Aquí tomaremos en cuenta el mapa principal. No los mapas pequeños de las partidas rápidas. Pues en el normal es donde ocurren las batallas ranqueadas. Es ahí donde importan más las victorias. Espero que este vídeo pueda ayudar a que no se anden enchilando tanto con sus partidas. Se va a anunciar y va a salir. En este canal nos preocupamos por su salud. Sin más que decir, iniciemos con esto. No respetar ruta. Vale, o sea, no respetar la línea. No hay nada que entorpezca más el inicio de una partida que no respetar las líneas. Aquí vemos. Por cierto, rebominamos, ¿eh? Rebominamos. Hay que verlo a cámara lenta. ¿Dónde está aquí? Velocidad 0.25. Vamos a verlo, ¿eh? Atentos. Atentos. Vamos a verlo a cámara lenta para que veáis el momento en el que llevamos un Charmander poción en el equipo. Atentos, ¿eh? Atentos. Vamos a adelantarlo un poco. Aquí. En este momento, se llama Random Human. Aquí vemos un Charmander poción. Ahí lo vemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, proseguimos. Ahí está. Cada una cuenta con Pokémon que al debilitarlos nos otorgan experiencia. Si no respetamos las líneas, le estamos robando experiencia a alguien más. Y al mismo... Pensaba que se llamaba Tonko la cava, ¿eh? Hay una línea que quedará descuidada. Hay diferentes composiciones, pero la más normal es enviar dos arriba, uno a la central y dos a la de abajo. Justo antes de iniciar la partida se nos da la opción de marcar la línea que queremos usar. Muy importante si no jugamos con equipos coordinados, así los demás saben bien cuáles son tus intenciones. Eso sí, el carril central, también llamado por los jugadores como la jungla, es el único en el que debe ir una sola persona. Esto es una cosa que hay gente que todavía no lo entiende. En los comentarios me dice, es que el carril central tampoco es para tanto, Titan. No te harías de enfadar si te lo roban. Porque claro, es el carril central. Es decir, está en el medio. No es de nadie. Está en el medio, ¿sabes? He visto comentarios así. Os lo juro. No me creeréis. Os lo juro que lo he visto. Os lo juro que lo he leído. Hay que tener muchos comentarios a lo largo de los días y demás, que van llegando los vídeos y demás. Y os lo juro que esto lo he visto yo en los comentarios de mis vídeos. Que dices, ¿cómo puede haber gente así? Yo también lo pregunto. La verdad es una buena pregunta, pero es lo que hay. Si alguien te gana la línea, es mejor no insistir en querer ir allí también. No es raro ver a varios pelearse porque... Esto, he visto hasta cinco. Hasta cinco. Cero, cinco, cero. Nuevo meta. Quiero ir a la jungla. No hagan eso. Solo entorpecen el inicio de la partida. Y por favor, si ya elegiste carril, respétalo. No sean como este amigo de aquí. José. El José. El José y el Sizornite. Me metió a la jungla. Me robó la experiencia y no pude interceptar carril con los movimientos que necesitaba. Poniéndonos en desventaja. También quiero aclarar que no es bueno casarse en una línea. Rotar es importante en... Bueno, Rick, pero es que tú piensa que por algo te dejan elegir carril y que literalmente... Es gente que yo creo que se han visto vídeos, ¿sabes? Se han visto vídeos, al menos míos, probablemente de otros youtubers también. O sea, no sé. Si no sabes algo, yo busco, ¿sabes? Plan y... Y hay tutoriales y hay mierdas. Varias. Muchas partidas. Ojito, cero. Rotar es cuando estás en algún carril y pasas a otro para ayudar a tus compañeros. Y bueno, ¿cómo saber en qué carril ir? Ese es el segundo punto. Desconocer roles. A ver, está bien que Charizard sea tu favorito. Tienes que saber usarlo, si no, no está bien. Es lo que hay. Escucha, ¿por qué no ataca ahí? Si ahí tiene la ventaja de atacar. Lo hubiese cargado antes, ¿eh? Es que, fijaros aquí. Está huyendo cuando es un Charizard Arcault, ¿sabes? De hecho, el juego te recomienda carril. Aunque a veces podemos ser flexibles en este aspecto, si conocemos las cualidades de nuestro Pokémon. No voy a explayarme demasiado explicando los roles y objetos, pero en general, los roles son sencillos de entender. Los ofensivos son un poco más frágiles, pero se dedican a dañar. Los defensivos tienen más salud y suelen ser murallas. Los auxiliares deben ayudar a los compañeros curando, disminuyendo la velocidad de los rivales, etc. Los equilibrados son un poco de todo. Dañan bien, pero resisten más que los ofensivos. Y finalmente, los ágiles. Estos tienen mucha más movilidad que el resto y están especializados para ir en la jungla, ya que son buenos para apoyar ambas líneas de ser necesario. Y obtienen la experiencia de la línea central de manera rápida. Los objetos tienen su propia descripción. Por obvias razones, los objetos que aumentan el daño son buenos en Pokémon ofensivos. Pero sinceramente, no culpo a la gente que no los comprenda del todo. El juego no sabe dar detalles específicos sobre... Es una cosa que, de verdad, tendría que dar más estadísticas, más datos. Más en plan, sabes, guay. Que esté guay que digas tú, hostia, pues esto, 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 tal... Pero no lo hacen llegar más específicos. En otros MOBAs, yo qué sé, por ejemplo, en el LOL, que todo el mundo conoce el LOL, te salen directamente las estadísticas en partida. Que te sale el ataque mágico, o sea, el AP, el AD, todo, sabes, el ataque mágico, el ataque físico, la velocidad, la velocidad de ataque, todo. La defensa física, la mágica, y aquí no te sale nada. La Piedra Pome suena bien en la descripción, pero ese efecto de dar velocidad no está activo siempre. Es un mal objeto en sí. Por esto es que yo recomiendo buscar guías del Pokémon que te interesa usar. Ahí está, haced caso a este señor, tenéis una lista de reproducción que se llama Las mejores builds de Pokémon Unite, aquí en este canal. Ya está, y lo tenéis ahí todo, todo explicado. Hay gente que me pregunta en los vídeos, ¿Y qué build usaste? Tal, no sé qué. Es la misma build, ¿sabes? A ver, muchas veces contesto en los comentarios y lo pongo, pero es que hay mucha gente que pregunta lo mismo. A ver, es que tenéis las builds, tenéis vídeos dedicados directamente a eso. A ver, igual, no sé, mira a ver si lo pongo de alguna forma o cualquier cosa, pero bueno, miraré a ver. Es que hay cosas que yo ni me acuerdo, ¿sabes? Subo el gameplay y ya está, ni me acuerdo. Tenéis la build ya en el canal, porque hay veces que pillo gameplays. Bueno, el otro día subí un vídeo de hace dos meses, ¿sabes? Son los mejores. Recuerda que esto es un MOBA y se está actualizando regularmente. Después de una actualización grande, puedes tomarte cinco minutos para ver si los Pokémon que usas no se vieron afectados por ajustes. Buenas, Maonri. Ahora toca hablar del farmeo, que es como se le dice a la acción de debilitar Pokémon salvajes para obtener experiencia. Es indispensable conseguir la mayor cantidad de experiencia posible, y esta se obtiene principalmente del farmeo. Enfocarse demasiado en ir a pelear contra el adversario puede dejarte con niveles inferiores a los del equipo enemigo y ganar las futuras peleas. Y la verdad que el Serena aguantó muchísimo, yo creo que estaba antes del nerfeo ahí, ¿eh? ...sean mucho más difícil. Hay Pokémon que requieren mucha experiencia para tener sus mejores movimientos. Es necesario conocer esto, pues entre más niveles requieras, significa que el enfoque a farmear es más indispensable. Los Pokémon salvaje aparecen siempre en los mismos espacios, sin embargo, no aparecen al mismo tiempo. Tratar de recordar cuándo aparecen puede ahorrarte tiempo. Al inicio es difícil, pero créanme que les puede ayudar mucho. Sobre todo porque hay Pokémon salvaje que aparecen en medio del estadio. Si te atrasas, puede que cuando llegues al área donde deberían de estar, ya no los encuentres, porque el otro equipo se los llevó. Con algo de práctica, podrás desempeñar estrategias más elaboradas para incluso robar la experiencia que aparece del lado del equipo contrario. Pero eso ya es un tanto más avanzado. Concéntrense en exprimir lo más que puedan la experiencia que tienen a su disposición. Por último, recuerden que sus compañeros que tardan en conseguir sus movimientos de Unite o evolucionar, pueden requerir más experiencia al inicio que ustedes. No sean egoístas y traten de dejarle un poco más a los demás. No todos saben esto, pero el último que le da un golpe al Pokémon salvaje se lleva la mayor cantidad de experiencia. Entonces podemos ayudar a bajar la salud. O si vas con un Pokémon soporte, llevas el repartir experiencia y ya está. Y no tienes que pegarle ni a un bicho ni a nada. Porque claro, si tú le pegas al bicho, si tú le pegas al Pokémon salvaje, aunque tú no seas el que le dé el último golpe, te vas a llevar la experiencia igualmente. El que se lo carga, está repartiendo experiencia contigo, aunque sea un poco... ...pero no debilitarlo. Así el último golpe se lo lleva quien más lo necesita en ese momento. Yo lo llamo torres, o lo acostumbran a otros mobas, pero bueno, realmente son porterías. Ok, este punto tiene varias capas y es uno de los errores más comunes entre jugadores. No conocer el funcionamiento de las porterías puede definir juegos enteros. Es bueno que existan personas que quieran depositar la mayor cantidad de puntos posibles, pero también es bueno saber cuándo hacerlo. No solo es ir a la portería enemiga a tratar de anotar 3 puntos para que después te terminen matando y el enemigo anote 50 puntos. Hay una excepción y es con los Pokémon que usan las rodilleras combinado con algún objeto potenciador. Estos objetos aumentan alguna estadística cada que se anota. En esos casos es recomendable anotar de a poco, pero son pocos los Pokémon que realmente aprovechan estos objetos. Por eso es importante conocer los roles y objetos. Otro detalle que la gente desconoce es que los puntos se anotan más rápido si hay más personas en la base con nosotros. Incluso lo que se anotan más rápido. Esto es verdad que esto es un dato que creo que nunca dije. Creo que esto no lo dije. Yo diría que esto no lo he dicho. Nunca. El juego lo dice cuando cambia la animación de carga de puntos. Sin embargo, hay gente que no ayuda a sus compañeros. Creo que esto nunca lo dije. Anotar una cantidad considerable de puntos en un momento crítico de la partida. Ahorrar un par de segundos puede impedir que un enemigo interrumpa la anotación o permitirnos ir a otra parte del mapa más rápido. Pero el error más grande es no anotar la mayor cantidad de puntos posibles en una sola portería. ¿A qué me refiero con esto? Hay ocasiones en que la portería está a solo 5 puntos de romperse. Tú tienes 30 puntos y algún compañero 10. Es muy común ver que el compañero anote esos 10 puntos. A ver, esto es una cosa que realmente hay mucha gente que juega en mis equipos random. Y por favor, de verdad, si estás viendo esto, mira esta explicación con un Mamoswine, un Mamaswine y un Eldegod explicándolo, ¿vale? Si tienes 10 puntos con Eldegod y 30 puntos el Mamaswine, pues obviamente si quedan 5 puntos, lo lógico es que el Mamaswine meta 30 puntos. Porque son 20 más. Lógico, ¿no? Te dejaré meter. ...rompa la portería y tú te quedes sin anotar. Esto no se hace. La portería considera los puntos... Hoy llegas tarde a clase, Robin. Concretamente casi dos horas. Te expulsaría, pero estoy en buen humor, así que no pasa nada. Extra. En esta situación se debe ayudar a que la persona con más puntos anote. La excepción es si a la portería le quedan 5 puntos. Tú tienes 3 puntos y un compañero 30. En ese caso sí puedes meter los 3 puntos y después el compañero los 30. Así, si se maximiza la cantidad de puntos. Yo comprendo que todos quieran llevarse la mención de jugador valioso. Pero al final, no dejar que alguien anote más puntos puede costar el juego entero. Muy importante si son de los que juegan en rankeado. Y generar objetivos, ojito. Ojito, esto también... Esto también... Algunos de vosotros que me veis cuando jugamos las partidas... Cuidado, esto también os sirve. Atentos, atentos. Algunos de vosotros os unís a las partidas cuando juego con vosotros. Que lo hago bastante... Bastante seguido. Esto, importante, ¿eh? Escuchad. ...errores más comunes. Hay 3 que resaltan sobre los demás. Rotom, Dreadnought y Zapdos. En los mapas pequeños y de eventos suelen ser... Estos dibujos son God, ¿no? O sea, el maldito Dreadnought. Dreadnought modo Rockstar. Brutal, ¿eh? El zapatos y el lavadoras. Pero para no confundirnos, usaremos estos para establecer el... Te ha gustado el emote nuevo, ¿eh, Robin? Yo diría que Dreadnought es por el momento el más importante. Al derrotarlo, da un escudo y experiencia. Si obtenemos hasta... Es que tengo un video literal que se llama así, Valentino. Primero Dreadnought. En una sola partida, tendremos más experiencia que el equipo rival. Y por ende, más posibilidades de tomar o defender el Zapdos. Me ha tocado ver cómo algunos andan en la luna mientras uno anda tratando de asegurar los objetivos. A veces porque no saben qué tan importantes son estos objetivos. Eso sí, si la situación está muy fea y es casi seguro que perderás a un objetivo, es mejor dejarlo y evitar que te saquen el relleno cremoso. En ese caso... El relleno cremoso. También llamado la horchata. En este caso, es posible que convenga ir por el otro objetivo aprovechando que el equipo rival anda ocupado. Y todo esto me lleva al siguiente punto. Participa en las peleas de equipo. Los objetivos y las anotaciones no se consiguen solos. Asegurar los objetivos en equipo es mucho más fácil que hacer... Otra cosa importante. Hay que ir juntos. Siempre llega un punto de la partida en la que tenemos que ir juntos. Por si no vamos juntos, nos revientan el culo. Nos pillan, nos hacen... Así saben, nos aplauden. Nos aplauden porque nos quieren mucho. Ahora, no me malinterpreten. Está mal forzar batallas de equipos cuando no es necesario. De ser posible... Y cuando salga el ZAP2 o cuando vaya a salir, que no vaya uno al quinto pino, ¿sabes? La vas a tomar por culo todo el mundo en el ZAP2. Todo el mundo juntos, ¿eh? Eviten el conflicto. Con el tren y con el roto igual. Los objetivos y defender las porterías son peleas muy importantes. A ver, ir junto no es ir junto literalmente. Es decir, no tenemos que ir uno dentro de otro, sino que estar en la misma zona. Si está el ZAP2, es estar en la zona del ZAP2. No tenemos que estar todos en el mismo píxel, ¿sabes? Porque entonces ya es que es de chupar las paredes. Entonces nos ponemos todos juntos en fila lamiendo la pared del ZAP2. A ver si lo invocamos. Porque otra cosa... Otra cosa, ¿sabes? Es que... Es que a ver... Es verdad que el Corphish de la jungla tiene un chisme muy bueno que contar, pero ayudar a tus compañeros tiene prioridad. Un tip para saber si el equipo contrario viene a robarte un objetivo es usar la cámara. En la configuración pueden ajustar la cámara para usarla en medio de la partida. Esto es muy bueno para saber qué tan lejos está el otro equipo o si es seguro entrar a una zona en específico. Hacer ZAP2, chavales. Hablando de peleas de equipo. Cuando sale ZAP2 ocurre una batalla campal por tratar de ganarlo. Los puntos que da más el autogol mientras ocurre el multiplicador de puntos por ser la etapa final es muy fuerte. Es comprensible porque todos quieren tenerlo, pero a diferencia de lo que creen algunos, a veces es bueno no hacerlo. Un error que cometen varios es hacer ZAP2 cuando no es necesario. Si tu equipo va ganando no es situación de vida o muerte tomarlo, solo defenderlo. La principal razón es que si empiezas a dañarlo aumentas las probabilidades de regalarlo. Me ha pasado más de una vez que mi equipo aunque va liderando decide hacer ZAP2 y cuando le queda poca salud viene un enemigo y lo roba, haciéndonos perder la partida aunque íbamos muy bien. Recuerdos de Vietnam, chavales. Recuerdos de Vietnam. Entiendo que las capturas de pantalla donde destruiste a tu rival con más de mil puntos se ven muy bien y te hacen sentir como un pro, pero en mi opinión es mejor no arriesgarse. Si tu equipo lleva una muy buena ventaja pueden hacer a ZAP2 únicamente si matan a todos los enemigos o estos... De 3 a 5 enemigos, tampoco tienen por ser todos. ...no saben ubicar objetivos y andan distraídos. Gastar el Unite, otra cosa, siempre digo, para ZAP2 guardaros Unite, Dreadnought Rotten también, lo mejor guardarlo para objetivos, ¿sabes? Entre medias lo puedes gastar, tampoco seas aquí el que guarda la ulti toda la partida, ¿sabes? No desperdicies tu movimiento Unite en vano, en serio, caer en la desesperación es fácil, yo lo he hecho, pero si no es necesario... Caer en la desesperación es fácil, yo lo he hecho. No desperdicies el Unite, tarda mucho más en cargar que el resto de tus movimientos, si lo gastas en una pelea menor, puede que lo extrañes más adelante. Muy importante recordar esto si al final de la partida vas a necesitar conseguir a ese ZAP2, que todo tu equipo tenga el Unite les puede ayudar a eliminar al equipo rival, sobre todo porque es probable que los rivales estén pensando justamente guardar los suyos. Un tip que les puedo dar es que farmear les ayuda a rellenar el porcentaje de carga de su movimiento Unite, tengan eso en cuenta. Te ayuda matar tanto cualquier bicho de la jungla, o sea, cualquier Pokémon de la jungla, meter puntos también te carga en el momento Unite, que pase el tiempo también te lo carga, y algunos objetos como por ejemplo el energáfono también te lo hace tener antes, y luego obviamente no son los mismos tiempos de carga de todos los Pokémon, algunos que tardan más, otros que tardan menos. Sobra decir que no usen sus movimientos Unite en un Corfish. Hombre, el Corfish, si te mira el Corfish mal, si el Corfish evoluciona por los alzados, cuidado, igual te puede matar. Este es un error que cometen muchos de los principios. no estar atento al minimapa. Los demás errores del video se pueden evitar más fácil si se está atento al minimapa en todo momento. La cámara puede ayudar a ver qué está pasando a tu alrededor, pero el minimapa es más eficiente para darnos una idea general de lo que está pasando. Así podemos ver quién está siendo atacado, quién está mal posicionado, e incluso si hay muchos Pokémon salvaje que no se han usado para farmear. Este señor le dio duro al Salina, ¿eh? Cuando estaba roto. Los íconos del equipo contrario no van a aparecer en el minimapa a menos que estén muy cerca de nosotros o nuestras porterías. Hay que tener eso en cuenta. No revela su posición en todo momento. Por lo tanto, es recomendable tratar de predecir su posición respecto a la última vez que los vimos. Esto puede ayudarte demasiado a llegar antes que ellos a los otros equipos. También usar a los de tu equipo como minimapa. ¿A qué me refiero? Si los de tu equipo están en X-Zona, ¿sabes que van a estar los de tu equipo o no? ¿Sabes? Si te puede hacer más o menos una idea por descarte dónde pueden estar los de tu equipo? Los objetivos. Practiquen ver más seguido el minimapa y notarán la diferencia. Morir. A ver. Suena muy obvio, pero no mueran. Ya sé, ya sé, insisto, suena tonto. Pero por esto quiero decir que no vayan al matadero si no es necesario. Les sorprendería la cantidad de veces que he visto a gente que va solo a... A ver, yo os digo. O sea, este hombre tiene pinta de ser un crack. O sea, es una bestia. Lo obvio es que tiene todo, pero esto lo ha hecho para rellenar porque quería llamar al vídeo 10 errores porque queda mejor que 9, por ejemplo. Queda más guay de cara al título y tal, entra más por el ojo y ya está, ¿sabes? La zona enemiga con menos de 10 puntos mientras 3 enemigos del equipo oponente lo esperan. Y fuera de tratar de ir solo a todos lados hay jugadas populares que en realidad son malas. Por ejemplo, cuando un equipo debilita al otro y asegura a Dreadnought trata de ir hasta la segunda portería a notar si ya destruyó la primera. Suena como algo lógico, pero no es una jugada óptima. Hacer esto es... ¡Qué ojito esto! Es por ejemplo... Yo qué sé, tiras la primera torre. La torre esta, la primera, la de top. Y te haces el Rotom. No pusés el Rotom, pasa. Pasa pusé al Rotom, vete a farmear porque ese Rotom es que es imposible que lo metas a no ser que los de otro equipo sean unos avispados, ¿sabes? En plan, si no se dan cuenta, pues, bueno, podéis intentarlo, pero si ves que están en Fiendali 3-4, pírate, pírate, vete a farmear y ya está, ¿sabes? Dejar que te maten. Los rivales reviven muy rápido los primeros 8 minutos de la partida y te van a interceptar antes de que llegues, más porque después de la marca de los 5 minutos se tiene acceso a la catapulta. Hacer esto es tratar de pelear contra un equipo renovado en su propia portería. Lo mismo aplica si ves que 4 enemigos van a destruir una de tus porterías y tú eres el único disponible para defenderla. Es mejor dejar que la rompan. Si vas a defender solo, no únicamente van a notar, sino que te van a a matar. Dejar que te maten sin propósito es malo porque cuando lo hacen les regalas experiencia, los estás alimentando y cada que intentes enfrentarlos será más difícil. Aunque hay que decir que en este juego no se nota tanto eso. O sea, por ejemplo, en otros mobas de Fideas a Kills y es la locura, pero aquí no se nota tanto. Al no haber objetos para comprar, yo creo que es eso, que no hay objetos para comprar en la partida, no se nota tanto, la verdad. Es difícil, pues estarán subiendo de nivel con cada una de tus derrotas. Obviamente habrá situaciones donde terminemos debilitados aunque hagamos buenas jugadas. Hay ocasiones donde el equipo oponente es simplemente mejor o tomó decisiones más óptimas. No pasa nada, hay que aprender del enemigo también. Enfóquense en aprender en lugar de rostecer a sus compañeros porque no ayudan. Da coraje, yo lo sé. En caso de sentirse frustrado, es mejor tomarse un descanso, insistir mientras el estrés... Tío, el cooldown no tiene sentido, que te metan un montón de cooldown por ir ganando, que se apodera de ti, no es una muy buena idea. O por llegar muchas kills no tiene sentido. Si corrigen estos errores, les aseguro que sus partidas van a mejorar significativamente y sufrirán un poco menos. De hecho, si logran pulir esos detalles, pueden tomar consejos aún más avanzados para mejorar como los profesionales. Hay mucha tela de dónde cortar en este juego que ha atrapado a miles. Si ustedes tienen otros tips o errores que comete la gente, pueden dejarlos en la caja de comentarios. Pero recuerden ser respetuosos. La idea es ayudar a los demás. Después de todo, esto es un juego por equipo. Veamos cómo ayudar a los demás para que también nos ayuden a nosotros. De momento, les... Bueno, pues, muy guay el vídeo, la verdad. No sé. Ha estado muy guay el vídeo. Muy guay el vídeo. Hay cosas que son un poco obvias, pero... Tiene razón. Hay gente que igual no puede salir de este juego, sí que es bastante guay, la verdad. Pues de nada, en fin, espero que si os ha gustado el vídeo, pues oye, apoyáis a este señor a Metapos para Presidente, TV. Podéis dejar un fuerte like en este vídeo, suscribiros y... Bueno, pues nos vemos a la próxima. Bye.